Una de las figuras más legendarias de los últimos siglos, presunta fuente de inspiración de la famosa historia del vampiro Drácula. Sus enemigos se encargaron de propagar su leyenda por el resto de Europa, con relatos despiadados que desdibujaban la frontera entre la ficción y la realidad. Príncipe de la región que hoy conocemos como Rumania, el nombre de Vlad Drácula o Vlad el Empalador ha quedado tallado como uno de los gobernantes más violentos y crueles de la historia europea, mientras que en su tierra natal es reconocido como un héroe nacional que restableció el orden y luchó por la soberanía de su pueblo. Hoy les vamos a contar la historia de esta personalidad compleja y brutal que pervivió en el imaginario popular hasta el día de hoy. Les habla Rinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes han preguntado cómo pueden apoyar este canal, pues sencillamente dejando un comentario, dándole me gusta y compartiendo el video por sus redes sociales, ya nos están dando un gran empujón aquí en YouTube. Además abajo pueden conseguir un Patreon, donde cualquier aporte que nos puedan dar es más que bienvenido y necesario. Sin más nada que agregar, empecemos con esta fascinante historia. Vlad III nació en el invierno del año 1431 en una fortaleza militar en Transilvania. Lo que hoy conocemos como la Nación de Rumania, en ese entonces estaba compuesta principalmente por tres principados muy relacionados entre sí, el de Transilvania, el de Valaquia y el de Moldavia. Estas regiones pertenecieron por varios siglos al reino de Hungría, hasta que se fueron independizando y entraron en una situación de vasallaje con las potencias fronterizas. A veces vasallos del Imperio Húngaro en el norte y a veces vasallos del Imperio Otomano en el sur, según la realidad geopolítica del momento. Vlad era el segundo hijo de Vlad I, que era el príncipe legítimo o el principado de Valaquia, aunque en ese entonces no ocupaba el trono por una disputa con su medio hermano. Y aunque existe cierta incertidumbre sobre quién fue su madre, muchos historiadores la identifican como la princesa Chiana, hija de Alejandro I de Moldavia. Sus primeros años se caracterizaron por un estilo de vida poco estable, marcado en una época donde predominaba la violencia, las conspiraciones y las disputas entre gobiernos. El mismo año de su nacimiento, su padre se encontraba en Nuremberg, donde había sido nombrado por el rey de Hungría como miembro de la Orden del Dragón, una orden militar monárquica que exigía a sus iniciados defender la cruz y luchar contra los enemigos de la cristiandad. Luego de que fuese admitido en dicha orden, su padre recibió el nombre de Drácul, que en ese momento significaba Dragón, pasando así a llamarse como Vlad Drácul. Por lo tanto, su hijo, el protagonista de nuestra historia, recibiría el nombre de Vlad Drácula, que significaba el hijo de Drácul. Sería el nombre de Vlad Drácula el que en un futuro inspiraría el nombre de la famosa obra de Bram Stoker de 1897 llamada Drácula. Asociado esto también a las leyendas de que Vlad Drácula, Vlad el Empalador y otros monarcas europeos, tenían la costumbre de beber y bañarse en la sangre de otras personas. El Principado de Valaquia, al igual que Europa, estaba compuesto principalmente por cristianos católicos y ortodoxos, mientras que el Imperio Otomano, que estaba en pleno auge, se encontraba dirigido por musulmanes. En medio de las grandes luchas entre musulmanes y cristianos, el territorio donde nace Vlad era centro de una agitación constante. Los nobles de Valaquia y otros principados buscaban la mayor autonomía posible, mientras que el Imperio Otomano, con sede en lo que hoy es Estambul-Turquía, vivía un momento de gran apogeo expansionista. Mientras tanto, el Imperio Húngaro al norte buscaba mantener su amplia influencia en la región. Con la ayuda del reino de Hungría, el padre de Vlad logra ganar el trono de Valaquia al morir su medio hermano en 1936. El gobernante de una región o principado recibía el nombre de Voivoda. Cuando esto ocurre, el joven Vlad tenía solo 5 años de edad, y se muda junto a su familia a la ciudad de Targoviste, que era la capital en ese entonces de Valaquia. Sin embargo, tras la pérdida de poder de Hungría por la muerte de su rey, el padre de Vlad se vio obligado a poner el principado de Valaquia nuevamente bajo el vasallaje del Imperio Otomano. Y para marzo de 1442, tras negarse a apoyar una invasión otomana de Transilvania, el sultad Murat II, líder de los otomanos, le ordenó a Vlad Dracul ir a Galipoli para demostrar su lealtad, pero al llegar fue apresado por los musulmanes. Poco después fue liberado, pero para garantizar su lealtad, sus hijos Vlad y Radu fueron tomados como rehenes en la corte del sultán. Durante ese lapso, el joven Vlad aprendió sobre diferentes culturas, tales como la alemana, la otomana y la húngara. En dicho entorno, sus ideas, carácter y estilo de liderazgo tomaron forma. Sin embargo, Vlad sufrió mucho a manos de los otomanos y fue apresado en un calabozo subterráneo. Estos años influyeron en la formación del carácter de Vlad, puesto que sus captores otomanos lo azotaban muy a menudo por ser alguien obstinado y grosero. Por otro lado, su hermano menor Radu recibió especial atención por parte del hijo del sultán, llamado Mehmet II. Como resultado de esto, Radu fue liberado y terminó convirtiéndose al islam, y luego recibió permiso de acceder a la corte real otomana. Como consecuencia de esto, Vlad desarrolló un resentimiento bien conocido por su hermano Radu y por el hijo menor del sultán, Mehmet II. Vlad se encontraba profundamente en desacuerdo con la relación que su hermano sostenía con el heredero de Murat y con su nueva vida en la corte, haciendo que su mala imagen sobre el imperio otomano creciera constantemente. Fue así como encontró un refugio en el aprendizaje de las artes de combate y en el empleo de la fuerza, más específicamente en el manejo del yatagán y de la lanza. Lo cierto es que todas sus vivencias le hicieron ganar la determinación para hacer todo lo que estuviese en su alcance contra los otomanos y en el mejor de los destinos, retomar el trono y liderazgo de Valaquia. Para 1447, Vlad Dracul y su hijo mayor Mircea fueron asesinados en los pantanos detrás de su casa por las fuerzas de John Hunyadi, quien era regente de Hungría en ese momento. Tras acabar con su padre, John Hunyadi entregó el principado de Valaquia a Vladislav II, primo segundo de Vlad Dracul. Ante este acontecimiento y tras enterarse que sus muertes también fueron planificadas con las decisiones de algunas familias nobles de Valaquia, el joven Vlad asumió una promesa que mantendría el resto de su vida, tomaría el reinado de Valaquia y vengaría las muertes atroces que sufrieron sus familiares. Poco después de saber la noticia de la muerte de su padre para 1448, Vlad fue liberado por los otomanos, los que veían en él ahora la posibilidad de recuperar el trono de Valaquia para los musulmanes. De manera que ahora con el apoyo de los otomanos que tanto detestaba, Vlad planificó su regreso a Valaquia para tomar el poder y derrocar a Vladislav II, el hombre que había ocupado el lugar de su padre. Para su fortuna recibe el apoyo del sultán Murat, quien rechazaba la idea de que en Valaquia hubiese un príncipe respaldado por el imperio de Hungría. Vlad aceptó la ayuda del sultán otomano y enseguida dirigió una pequeña invasión compuesta fundamentalmente por turcos hacia Valaquia y logró expulsar en poco tiempo a Vladislav II del poder. Con solo 17 años, el joven heredero tuvo éxito y se hizo con el mando del principado. Sin embargo, muchos obstáculos venían por delante. Al no contar con el importante apoyo de la nobleza de la región, Vladislav II logró reunir fuerzas y solo dos meses después regresó y recuperó el trono derrotando a Vlad en batalla y obligándolo a retirarse del país. Tras su caída, Vlad huye a Turquía y luego se instala en Moldavia, donde permaneció durante tres años bajo la protección de su tío, que era el príncipe Bogdán de Moldavia. Debido a que Valaquia no poseía un sistema claro en lo que se refería a la herencia al trono, las fuerzas externas conformadas principalmente por los otomanos y los húngaros podían apoyar militarmente a los pretendientes al trono de Valaquia siempre y cuando fuesen leales a sus imperios. En medio de este panorama, Vlad pierde a su protector cuando su tío, el príncipe Bogdán de Moldavia, fue asesinado en el año 1451. Nuevamente se ve obligado a huir, aunque en esta ocasión huye al interior salvaje de Transilvania, que en ese momento continuaba en poder de Hunyadi, el regente del reino de Hungría. En ese instante, las posibilidades que tenía de recuperar el poder eran muy escasas, hasta que las opciones políticas se inclinaron a su favor. El sultán Murat II falleció y su hijo Mehmet II tomó su lugar. Hunyadi sabía que el nuevo mandamás otomano tenía en su mira a Hungría, a Valaquia y a Transilvania, y que además era profundamente ambicioso, por lo que decidió prepararse para un enfrentamiento que lucía cada vez más cerca. Para esto, Hunyadi contaba con el apoyo de Vladislav II, a quien había puesto en el trono de Valaquia, pero Vladislav II al final cambió de opinión y se alineó por separado con el nuevo sultán. Como consecuencia, el enfurecido Hunyadi trató de buscar un reemplazo inmediato que le apoyara en el campo de batalla. El único candidato con estas condiciones era nada más y nada menos que Vlad Drácula. Impresionado por el extenso conocimiento que Vlad poseía sobre la mente y el funcionamiento interno del imperio otomano, además del desprecio que arraigaba hacia el nuevo sultán Mehmet, Hunyadi decide perdonarlo y le mantiene a su lado como asesor. Seguidamente, lo presenta como candidato del reino húngaro para el mando de Valaquia. Para 1456, el reino de Hungría emprende una nueva ofensiva invadiendo Serbia, región que estaba bajo el mando de Constantinopla desde hace bastante tiempo, con el fin de expulsar a los otomanos. Mientras que de forma paralela, Vlad Drácula invade Valaquia con su propio contingente. En medio del conflicto, se encuentra con Vladislav en las afueras de Targoviste, y tras derrotarlo en un combate cuerpo a cuerpo, decapita al antiguo príncipe. Luego de que ambas campañas resultaran exitosas, John Hunyadi, regente de Hungría, muere de forma repentina a causa de la peste. No obstante, el objetivo de Vlad el Empalador se había cumplido a los 25 años. No obstante, el objetivo de Vlad Drácula finalmente se había consolidado a los 25 años de edad. Era el príncipe ya no heredero nada más, sino un ejercicio del poder en su tierra natal. Y de esta manera, de inicio a su famoso gobierno, sabiendo que no serían pocas las amenazas a enfrentar, debido a las historias de Vlad como gobernante que estamos por contarle en este video, mientras Vlad Drácula estuvo vivo y poco después de su muerte, con el apogeo de la imprenta además, su figura se hizo famosa por toda Europa, mediante los relatos que sus enemigos eslavos y alemanes propagaron hablando de él y de su presunta extrema crueldad. Se escribieron libros que para el momento podrían ser considerados como bestsellers, donde no queda certeza de qué era real y qué era ficción. Mientras tanto, en Rumania más bien escasean las fuentes escritas de esa época, aunque lo que sí pervivió fue una rica tradición folclórica y oral, que consideraba a Vlad como un héroe nacional, un hombre justo que restableció el orden, centralizó el gobierno y luchó por la independencia de Valaquia contra los imperios del momento, cuestiones que serían fundamentales en la formación de la nacionalidad rumana. Algunos argumentan que estos procesos no hubieran sido posibles sin los castigos brutales que todavía nos quedan por mencionar. Tan pronto como asumió el mando de Valaquia, Vlad se da cuenta de que su principado había sido devastado por el persistente conflicto que existía entre otomanos y húngaros, además de las luchas internas entre los boyardos nobles que estaban enemistados entre sí y que todavía seguirían conspirando para acabar con Vlad. Por lo que su primera tarea era garantizar el control interno. El comercio estaba detenido, los campos y cultivos estaban desiertos y en la convivencia reinaba la anarquía. Vlad tenía el gran desafío de restaurar el orden en un entorno violento y convulso con muchos enemigos. El primer gran problema que decidió enfrentar era el de los nobles que controlaban gran parte del país y que no eran afines a él. Los mismos nobles que se encargaron de acabar con la vida de su padre y de su hermano. De esta forma, su deseo de justicia, junto con la necesidad de asegurar el poder, lo llevaron a perpetrar uno de los episodios más famosos de su repertorio. Se encargó de invitar a 200 nobles a una fiesta con el objetivo aparente de discutir sus diferencias. Sin embargo, al finalizar el banquete, las fuerzas de Vlad retiran a los nobles violentamente del salón y los obligan a marchar hasta las ruinas de la fortaleza de Drácula. Allí fueron encarcelados y obligados a trabajar en la reconstrucción del antiguo castillo, donde muchos murieron de agotamiento, mientras que otros, demasiado longevos o débiles para laborar, fueron empalados en el acto. Es decir, una estaca fue atravesada a lo largo de su cuerpo. De allí empieza su famoso apodo de Vlad el Empalador, quien según los mitos también bebía la sangre de sus víctimas y remojaba el pan en este líquido rojo. De la misma manera, Vlad establece una política estricta de cero tolerancia contra corruptos y criminales, con castigos feroces incluso si se trataban de delitos menores, lo que empieza a traer resultados favorables para la pacificación y reflorecimiento de la región. Además de encarcelar o directamente neutralizar a los nobles y asumir una política hostil contra el crimen, la corrupción y la disidencia, Vlad el Empalador toma la decisión de elegir a plebeyos, incluso extranjeros, para que fuesen quienes ejercieran los cargos públicos. Es decir, personas que no tenían origen noble. Como Voivodo, príncipe, Vlad podría nombrar, despedir o incluso ejecutar a cualquiera de sus nuevos funcionarios. En este sentido, también le concedió nuevas condiciones a los campesinos y artesanos de Valaquia, liberándolos de los impuestos que solían pagar al Imperio Otomano y garantizándoles una mayor seguridad y tranquilidad. Sin embargo, como en toda guerra interna, no fueron pocos los miembros comunes del pueblo inocentes que fueron víctimas de la política policial feroz que caracterizó a Vlad el Empalador. En una ocasión decide deshacerse de los mendigos, vagabundos y personas sin hogar a quienes consideraba ladrones por vivir del sudor de los demás. De acuerdo con los relatos históricos, invita a un gran número de estos habitantes de disfrutar de un banquete, tranca las puertas y los quema a todos adentro del salón. Pero un nuevo conflicto estaba por desarrollarse cuando Vlad asume una política hostil contra los llamados sajones de Transilvania, un grupo de pueblos hermanos que se habían asentado en esos territorios desde el siglo XII y que eran opositores al gobierno de Vlad. Estos grupos apoyaban a varios de los nobles que conspiraban contra Drácula. Durante los siguientes años, Vlad impone fuertes cargas fiscales y bloquea el comercio de muchos de ellos cuando se negaban a pagar estas cargas. Sin embargo, para 1459, cuando la ciudad sajona de Kronstadt, en Transilvania, le da su apoyo abierto a un rival directo de Vlad, la respuesta del gobernante fue contundente desde el punto de vista militar. Luego de exigir nuevas restricciones comerciales a los productos de los sajones en Balaquia, Vlad manda a saquear sus aldeas y a empalar a miles de personas de estos grupos hermanos, hombres, mayores, niños y mujeres, y según la leyenda, se puso a cenar entre las víctimas para presenciar su sufrimiento de forma directa. Según los relatos de sus enemigos, siempre realizaba esto con gran número de personas, construyendo una suerte de bosques de empalados que lavan la sangre de sus enemigos. También hizo quemar la ciudad rebelde sajona de Kronstadt hasta los cimientos y cuando regresó a Balaquia, empaló a los comerciantes sajones que intentaron violar sus leyes comerciales. De esta forma, se restablecía una silenciosa paz en Balaquia en 1460. Si bien Vlad continuaba identificándose con la prestigiosa Orden del Dragón, firmando con su nombre Vladislaus Drácula, que significaba Hijo del Dragón, sus enemigos empezaron a difundir en esa época el apodo menos noble de Vlad el Empalador. Pese a esto, no pocos en Romania lo recuerdan como un líder necesario y fundamental que trajo aspectos positivos al desarrollo de su pueblo. En una oportunidad, Vlad el Empalador llevó una ofensiva feroz contra las comunidades católicas de la región, asistido por muchos de sus aliados que como cristianos ortodoxos no veían con los mejores ojos a los católicos húngaros y a los sajones de Transilvania. Ciudades como Amlas, Fagara, Sibio y Tarabarsei sufrieron muchas bajas tras ser atacadas brutalmente por las fuerzas de Vlad antes de que se rindieran en el año 1460. Dichas represalias llamaron profundamente la atención del Papa Pío II, quien redactó un documento en 1462 afirmando que Vlad Drácula había acabado con un total de 40.000 católicos. Entre el invierno de 1461 y la primavera de 1462 un nuevo conflicto estalla luego de que Vlad se rebelara contra los otomanos en su afán de tener una balaquia independiente y dejara de pagarle tributo y rendirle pleitesía al sultán Mehmet II. Por lo que el sultán decide hacer lo que estuviese en sus manos para ponerle fin al reinado de Vlad. El sultán planifica un atentado y delega a dos hombres de confianza para que orquesten una trampa y ejecuten el homicidio del Voivoda. Sin embargo, Vlad se entera de esta situación y cuando los mensajeros fueron a su principado Vlad los mandó a ejecutar. Según los relatos de los enemigos, los mensajeros turcos habían venido a Vlad para presentar sus respetos pero se habían negado a quitarse los turbantes de acuerdo con su tradición. Así que Vlad habría decidido fortalecer la tradición de estos otomanos clavándole tres turbantes en la cabeza para que no pudiesen quitárselos nunca. Lo cierto es que tras acabar con los emisarios del sultán las tropas de Vlad llevaron a cabo una campaña de ataque contra las fortalezas cercanas que eran parte del imperio otomano y luego saquearon sus tierras. Junto con su ejército, Vlad acudió a los castigos que lo hicieron famoso y empaló a miles de turcos con sus familias acusándolos de robo, de corrupción y de conspiración para luego exhibirlos a lo largo de la ruta enemiga en las afueras de la región de Targoviste. Como respuesta, Mehmet reunió un ejército otomano que superaba los 150.000 hombres una fuerza cuya magnitud pocas veces se había visto en aquel entonces. Se dice que su objetivo era más que conquistar Valaquia acabar con el empalador de una vez por todas. Vlad por su parte logra reunir sólo a 30.000 combatientes, incluyendo mujeres y niños para que lucharan por él. Sin embargo, tenía varias ideas con las que esperaba sacar provecho de su desventaja numérica. El Voivoda ordena envenenar los pozos y destruir cualquier fortaleza que Mehmet pudiese emplear a su favor. Luego llevan adelante un histórico ataque nocturno en el que Vlad y sus hombres se infiltraron sorpresivamente y atacaron el campamento otomano mientras sus hombres dormían. En medio de un ambiente lleno de confusión, él y sus hombres causaron estragos causando muchas bajas en el ejército enemigo. De igual forma, Vlad trata de acabar con el sultán en su tienda, pero aunque estuvo cerca de concretar el objetivo, no lo logró. Finalmente, el ejército otomano avanza y se dirige a Targoviste, la capital, pero encuentra la ciudad completamente desierta, bordeada por miles de cuerpos turcos empalados, los mismos que el empalador puso allí en conflictos anteriores. Sin embargo, en medio de esta situación, el hermano menor de Vlad, Radu, que había sido consentido por el sultán desde hace bastante tiempo, buscó aprovechar esta ocasión a su favor. Radu le aseguró a la nobleza de Valaquia que si luchaban del lado de los otomanos, recuperarían los privilegios que Vlad el empalador les había quitado. De esta forma, Radu buscó la simpatía y aval de los turcos mientras ganaba el apoyo de los nobles, así logrando una base de respaldo de quienes estaban agotados del empalador. Sin embargo, la maniobra de Radu le salió bastante mal. Luego de que Mehmet II le diera el aval y el apoyo para luchar por el trono de Valaquia, los hermanos se enfrentaron en el campo de batalla y en poco tiempo, Vlad Drácula logró acabar con su hermano y con sus fuerzas resultando nuevamente como vencedor. No obstante, su poder y las tropas que le acompañaban habían disminuido considerablemente tras duros tiempos de guerra. Su posición política, a pesar de las primeras victorias, estaba más frágil que nunca. Por lo tanto, el boiboda decide viajar a Transilvania para buscar conseguir el apoyo del monarca de Hungría, Matías Corvino, hijo del antiguo regente húngaro John Hunyadi. Sin embargo, esta decisión marcó su destino. Allí el monarca húngaro ordenó que Vlad el empalador fuese encarcelado, acabando así bruscamente en 1462 con su principado y dejando a Basarab la Iota como nuevo príncipe. Vlad estuvo como prisionero de Corvino desde 1462 hasta 1475. Ese año Vlad recupera la gracia del monarca húngaro, quien lo reconoce como el príncipe legítimo de Wallachia, pero no le presta ayuda militar para recuperar su trono. Vlad era de nuevo un príncipe, pero un príncipe sin castillo y sin territorio. Para 1476, el sultán Mehmed invadió Moldavia y superó a Esteban el Grande en la batalla de Balea Alba. En respuesta, Vlad el empalador logró conseguir un contingente y lanzó una ofensiva sobre Moldavia, obligando al líder otomano a retirarse. Para afianzar el apoyo de Vlad el empalador, Matías Corvino le ordena a los sajones de Transilvania que apoyaran a Vlad en la invasión de Wallachia para recuperar el trono. En un inicio, Vlad el empalador obtuvo la victoria y expulsó a Basarab la Iota al principado. Sin embargo, este nuevo principado duraría muy poco. La Iota consigue el respaldo del imperio otomano y un mes después vuelve con las fuerzas recargadas. En duras batallas logra derrotar a Vlad el empalador, quien finalmente, tras años de feroz gobierno, fue muerto en manos enemigas y su cabeza decapitada. Según los relatos históricos, fue cortado en pedazos y su cabeza sería enviada al sultán Mehmed para que la exhibiera en la entrada de la capital otomana. Vlad el empalador representó una fuente inagotable de inspiración para muchas historias. Aunque casi todos los escritos lo describen de forma despiadada, lo cierto es que su mito sobrepasó el hombre de carne y hueso y su personalidad compleja y aguerrida ha logrado fascinar a los historiadores e insertarse en el imaginario colectivo hasta la actualidad. Su legado sigue siendo objeto de debate y su historia ayuda a comprender mejor esa hermosa pero convulsa región que es la Europa central. Muchas gracias por ver este video. Les hablo Reynaldo Carrillo y no olviden apoyarnos dejando su comentario, dándole me gusta al video, compartiéndolo con sus conocidos y siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram también llamada La Nueva Enciclopedia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.